¡Hola, hola! ¿Cómo están, amigos de Montpetit? El día de hoy vengo a platicarles un poquito sobre el apartado para reyes que Montpetit ha creado para ustedes y en qué consiste y cuáles son las facilidades y los beneficios para ustedes. Entonces, ustedes escogen un producto, bueno, ahora sí que estamos a 3, 4 meses de que los reyes lleguen, de que Navidad sea y ustedes van a escoger un producto, el que quieran de la tienda, referente a los que son juguetes, montables, nuevo y lo que pueden hacer es apartarlo con el 20%, es una mínima cantidad del total del producto e ir abonando cada 15 días. Está con la finalidad de que primero no te lo ganen, no te agarren las prisas, no estés al último momento como, ¿qué voy a hacer? ¿qué quiero? etc. Y lo vas pagando y la segunda, bueno, la otra opción, padre, es de que ustedes lo van pagando poco a poquito, no se les hace tan pesado, ya lo tienen seguro y nada más vienen ya sea el 23 por él para poderlo regalar en Navidad o bien también pueden venir el 5 de enero que vamos a tener horario extendido. Entonces ya lo saben, vengan a ver, mándenos un mensajito, un WhatsApp, un DM por Instagram o bien un inbox por Facebook para que sepan cuáles son las ventajas o cuáles son más bien los productos que tenemos para ustedes. Les podemos dar opciones y no pueden también venir a la tienda para que empiecen a ver todo lo bonito que nos va a empezar a llegar aquí a Montpetit Bebé. Por aquí atrasito tengo algunas de las cosas que vamos a estar teniendo, montables, carriolitas, cocinas, triciclos, todo lo referente al bebé más o menos hasta los 6 años en estos productitos. Por aquí tengo otras cositas, el brincolín también va a entrar a este gran apartado Montpetit para los Reyes Magos. Y bueno, pues sería todo. Cualquier duda o comentario, no duden en enviarnos un inbox para poderles dar una atención personalizada. Nos vemos a la próxima y ya lo saben en Montpetit Bebé, sobre todo lo que buscamos desde que a ustedes se les haga o hacerles la vida mucho más sencillo y este apartado Montpetit para Reyes no es la excepción. Nos vemos en la próxima.